No se puede parar la música No se puede parar la música No se puede parar la música Mirá, 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 loco Mirá la minita que está allá La de rosca Viste que rica esa mujer, metiste loco, loco Que tiene enferma Linda, pero no es para vos esa, es muy chica No es muy chica, está bien, es linda esa mujer Es hermosa Es muy chica para vos Y bueno, pero es que lo miedo con ella es platónico ¿Qué? ¿Pla qué? Platónico, eso como es Plata para ella y tónico para mí ¡Uuuh!